El Pacto Global por la Migración Segura, Organizada y Regular, propuesto por la Organización de Naciones Unidas para ratificarlo este lunes y martes en una asamblea especial en Marruecos, está al borde del fracaso después que una veintena de países miembros del organismo anunciaran su retiro y rechazo al pacto, que dice la ONU no es vinculante y que busca fijar unos entendimientos básicos entre los países para gestionar mejor los flujos de población. Italia, Israel, Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Austria, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria y Eslovaquia están entre los países que se han retirado del Pacto de Marras. La prensa internacional ha valorado de manera positiva la primera semana de gobierno del nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que prometió en una rueda de prensa que cada día dará información de lo realizado en las últimas 24 horas. Además, cumplió con la creación de la Comisión de la Verdad para investigar a fondo la desaparición de los 43 estudiantes de Anchosiapa. Además, López Obrador volvió a reiterar que no se reelegirá en la presidencia, que hará un referente una mitad de su periodo constitucional y que si el pueblo considera que no lo ha hecho bien, se retira. Continuamos en Bogotá, Colombia, que vio morir a su expresidente Belisario Betancourt a los 95 años de edad. El exmandatario no solo se desempeñó como presidente del Partido Conservador, sino también que fue un prolífero escritor. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde se graduó como doctor en Derecho y Economía con la tesis El Orden Público Económico. Este sábado, y por cuarta semana consecutiva, París, la emblemática capital de Francia, volvió a ser escenario de violentos disturbios motorizados por llamados chalecos amarillos, pese al esfuerzo de las autoridades que en la víspera cerraron los principales centros de atracción turística. La policía francesa disparó botes de gases lacrimógenos a los manifestantes del chaleco amarillo en el centro de París durante una manifestación el sábado contra el alto costo de la vida en demanda de una rebaja de los precios de los carburantes y pidiendo la renuncia del presidente Emmanuel Macron, de quien se espera un anuncio importante la próxima semana después de un nuevo fin de semana de protestas violentas del movimiento chalecos amarillos. Noticia importante de esta semana ha sido la detención en Canadá de una ejecutiva de la poderosa firma chilena Huawei, a quien Estados Unidos acusa de violar y presuntamente encubrir nexos entre la compañía china y una firma que intentó mantener relaciones comerciales con Irán pese a las sanciones estadounidenses. Efectivamente, las autoridades judiciales de Vancouver, Colombia, Británica, Canadá, afirman que la directora de finanzas de Huawei, Men Hueso, ha comparecido ante un tribunal de Vancouver para determinar su posible libertad bajo fianza. En Roma, Italia, ocurrió este fin de semana una gran tragedia cuando un grupo de más de mil jóvenes se reunió en una discoteca para celebrar el inicio de las navidades y una vez reunidos, se desató una estampida humana que dejó un balance de seis muertos y un centenar de heridos. La avalancha se produjo después de que se rociara la sala con una sustancia hurticante durante un concierto, según aseguran los bomberos. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, dejara su cargo a fines de año, lo que constituye el mayor de una serie de cambios que ha realizado en su gobierno un mes después de que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes. Este domingo 9 de diciembre, más de 24 millones de peruanos acudirán a las urnas para aprobar o rellazar cuatro propuestas que plantea el gobierno de Martín Vizcarra en busca de reformar la Constitución de la República. Se trata de cambios sustanciales que pretenden fomentar un parlamento completamente distinto al actual, renovar el Poder Judicial en una reunión sacudida por los escándalos de corrupción tras la salida del expresidente Petro Pablo Kuczynski y controlar la financiación de los partidos políticos. La primera iniciativa de Vizcarra es suprimir el Consejo Nacional de la Magistratura para que en lo adelante los jueces y fiscales sean escogidos por concurso de evaluación, de mérito y votación pública, siendo este último aspecto el más novedoso y participativo.